Si este vídeo llega a 30.000 likes y todo el mundo suscrito, pero que todo el mundo con la campanita Sorteo esta cuenta entre todo el mundo que se haya suscrito y que haya utilizado el código XARTAMEXX Hola, soy el demonio y bienvenidos al canal de ArtaGame Si no te suscribes, matare a este precioso caballo Bueno chicos, os cuento Hace 4 meses le robe la cuenta a un hater Después sorteé esa cuenta entre todos los suscriptores El sorteo lo ganó un suscriptor llamado Brian Y hace aproximadamente 2 semanas me llegaron muchísimos comentarios en Youtube Marcos04 me ha robado la cuenta ArtaMarcos04 roba cuentas Y muchos mensajes que estaréis viendo por la pantalla Este vídeo lo hago para mis suscriptores Tanto a los que han sido optimados, tanto para advertir que no confiéis en este tío Si no te crees que es verdad que ha estafado a muchísima gente, no es mi problema Solamente digo que os quedéis hasta el final del vídeo porque vale la pena Y os vais a sentir muy bien porque lo he hecho por vosotros Al final del vídeo hay una sorpresa El otro día iba a grabar un vídeo con suscriptores Abrí la sala y pasó esto Abro sala, enciendo luces y empezamos a grabar Aunque ya esté grabando X de ArtaSoy eres tonto Esto lo voy a bajar porque si no se va a petar el chat En teoría enciendo la luz y venga Arre caballo Suscríbete con la campanita por favor ¿Qué pasa? Ah vale pues mira, voy a grabar un vídeo de jugando Lates con subs, vale Ni idea, yo es que... Ah no, el paso no lo tengo Eso sí que no lo tengo Arta falso, ya me lo han dicho, ya me lo han dicho Voy a intentar hacerle un vídeo al arta ese falso, te lo juro Que se una nada más ¿Qué skin que lleva, chavalín? Joder, me una mierda skin, bro Como en mi clase cuando la rosana me dice Callense, me ca... Mira, mira, mira esta skin, tío, harta Nada, tienes tú, he pringado Mira, mira, ¿te acuerdas que me robaste la cuenta? He animado a más jugadores, chavalín Ahora tengo 1877 cuentas Todo de tus suscriptores, bro Gracias por dejarlo Claro, pero a mí no me has robado Saunio Habéis visto el que Saunio Estoy grabando, ¿no? Sí Qué putos cojones, Saunio Vale, vale, vale No sé cómo ha recuperado la cuenta del chaval Pero el... Básicamente... Estoy súper rayado El vídeo más... Más tocho, ¿vale? Es que le robé la cuenta a un hater Que era un poco tonto hace... Nada Hace unos 4 o 5 meses Y se ha vuelto a unir Voy a intentar invitarle a ver si está conectado Y si no... Mira ¿Cómo ha recuperado la cuenta? O sea, yo la cuenta Básicamente se la regalé a un suscriptor Hizo un sorteo con esa cuenta Y no entiendo cómo Le ha vuelto a recuperar el chaval Estoy súper rayado ahora mismo No sé si lo tengo agregado Porque la cuenta, como he dicho Se la regalé a un suscriptor Y no sé lo que hice con su cuenta O me estoy rayando O esto es el suscriptor O es el chaval de verdad Vale, voy a escribir por Instagram al suscriptor, ¿vale? Instagram Que por cierto Seguidme, por favor Seguidme Artamios, ¿vale? Casi 11.000 seguidores Seguidme, por favor Que... No sé si lo veis, tío Es que esto es una rayada Vale, aquí ¿Qué has hecho con la cuenta? ¿Te han quitado o qué? De hecho se llama Alberto el chaval Y no sé por qué se ha puesto Marcos 04 Su cuenta debe ser de... De su hermano O algo así Invitación Hola, tío La skin esa que a meterla, tío Una mierda skin, loco A meterla en serio Insisto Yo también me la voy a cambiar, tío Mira, mira Esta skin es de un suscriptor tuyo Mira, mira La junté con mi cuenta Vamos Gracias a que recupera mi cuenta Me han enviado un montón de mensajes Y he podido He podido robar bastantes cuentas Quizás he fusionado Entonces ahora tengo muchas skins Y tú, pues Un poco pobre, ¿no? Dime Yo sorteé tu cuenta en el canal Después de ese vídeo ¿Cómo cojones has recuperado la cuenta? Un amigo mío Que me tenía agregado En mi cuenta anterior Bueno, en la que tengo ahora Accedió a ella Y pude estafar Al que tenía mi cuenta Y gracias a mi amigo Estafé al que tenía mi cuenta Y la he conseguido Y ahora, pues Tengo bastantes skins Porque el chaval ese Fusiona su cuenta con la mía Entonces Madre mía ¿No te has cambiado la skin? Porque eso es una Es una ¿Cómo decirlo? Es la peor skin que he visto en mi vida Una pregunta ¿Por qué te llamas Marcos? Y en realidad te llamas Alberto Que yo tenía un hermano Y... Mi hermano se llama Marcos Y... Sí, ahora mi hermano Tiene un montón de skins Bueno, y yo también Porque es de los dos Nos vamos turnando Vale, chicos Me acabo de silenciar Y lo que voy a hacer en este vídeo Os va a molar mucho Veroslo hasta el final Voy a intentar disimular Básicamente Vosotros Seguidme el rollo Básicamente Ha robado un montonazo de cuentas A mis suscriptores Y ya muchísima gente Me lo ha dicho Pero no rompas la trampa, tío Menos mal que soy bueno Y lo he matado Y tú eres un manco, tío Pobre esto Mira, mira, mira Una Iconic Lo que tú nunca vas a tener Mira, mira, ven Corre, mira la Iconic Eh, eh, eh Tengo gente aquí Aguantas, tío Sobrevive que yo ya he matado uno Vale, ya está No mal, no mal Mira, te voy a robar el loot Por tanto Un... Hiciste un sorteo de... Una... Esto de la Recon Expert Eh, pues... Aprovechar bug Que te maten a ti Y a mí Que me dejan en paz No, tío Ay, qué puta rata, loco Está aquí, está aquí Ven, reanímame Aníma, corre, corre, corre Te juro que si me reanimas Te le doy la cuenta a alguien No, tío Es que me cago en todo, eh Eres malísimo Pobre, tío Ahora te mate, tío Y lo mata Qué suerte tiene, tío Qué malo Pero qué malos son, tío Toma Tu ratón de playa Mira qué skin he robado Yo también Que he robado tantas Que no la encuentro Esta Toma No me lo creo, tío Mira, mira los bailes Que te he robado Bueno, les he robado Más o menos Porque algunos los tenía Ya, mira, mira Esa skin Se la regalé A un amigo mío, ¿vale? Y ahora La tiene este Vamos a echarnos Uno contra uno En creativo A ver, voy a ponerme Otra que haya robado Esta mismo Cámbiate de skin, tío Que solo tienes esa Vale, madre mía Me cambio de skin Vale, venga Madre mía Cámbiate a la nupo O algo Bueno, esa no está mal Ya, bueno Va subiendo al nivel Básicamente voy a echarle Uno contra uno Para hacer el tiempo Y le voy a escribir Al suscriptor ¿Te acuerdas De la contraseña De la cuenta? No sé si lo estáis viendo Pero ¿Te acuerdas De la contraseña De la cuenta de Marcos? Estaros atentos en este vídeo Tú eres mi esclavo Hazlo Vale, chicos Vamos a hacer simplemente tiempo Para que el suscriptor Nos responda Y si de verdad Tiene la contraseña Cuando te gane Te voy a hacer Un bailecito Yo creo que Ese baile Pronto no lo tendrás Hombre, yo te digo que Muchas skins que tienes ahora En nada Se te acaba el chollo Crecen No, si yo Tú tranquilo Que yo tengo mis solicitudes No le envié más solicitudes Tío Que la gente es un poco tonta Loco Por cierto ¿Qué código usas? Tu tía la calva 92 Es que cuando lo pusiste Lo borré Antes de que llegara A las dos semanas Porque me compré Unas skins ¡Vamos! Mira, estos no integrados Van a tu salud Se llama Marquitos Fornight31 Vale, la cuenta es de Play, ¿vale? Hola, Marquitos ¿Qué tal, tío? ¿Qué quieres? Adiós, tío Nos vemos mañana Poracoñas Ha timado a más suscriptores Porque me han llegado hasta Peticiones por Instagram Diciendo Harta Este pavo Me ha timado Vale, chicos Ya estamos aquí por la Play Estáis viendo mi preciosa cara Y ya casi somos 214.000 Subscribe to the channel With Comparation Iniciar Iniciar sesión manualmente Vale, el Gmail Lo tenía por aquí Lo tenga Se supone que Si la contraseña funciona Todo estaría perfecto Lo estáis viendo al revés, ¿vale? Marquitos Fortnite 6, 3, 1 6, 3, 1 Ahí ya está Le damos a iniciar sesión Y si tenemos suerte Pues tenemos suerte Y si no Igualmente este vídeo Lo vais a tener por el canal No me lo creo Espérate 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 ¿Y ahora qué hago? Mirar a cuánta gente Tiene agregada Es que tiene 300.000 millones De amigos, chicos Y posiblemente Mucha gente de estas Sea suscriptores míos ¿Me aceptas, porfa? Mira, mira Mira, es que son peticiones Son peticiones De amistad de mis subs Es que mirar, chicos Es que mirar A cuánta gente Tiene, tío Por ejemplo, chicos Uno le escribe ¿Te acuerdas? Ojalá te mueras con H O sea, mirar Mirar, mirar Pone uno Hola, ¿quieres ser mi amigo? Porfa Contesta, porfa Quiero ser tu amigo Y yo solo quiero tu amistad Y es que son mensajes De hace nada Mirar 15 del 7 y del 19 Voy a entrar a la fornita Voy a cambiarle Obviamente la contraseña A esta cuenta Si este vídeo Llega A 30.000 likes Y todo el mundo Suscrito Pero que todo el mundo Con la campanita Sorteo esta cuenta Entre todo el mundo Que se haya suscrito Y que haya utilizado El código XARTA-X Pulsa para empezar Te lo pulso Te lo pulso al dedo 390 pavos Me podría comprar este gesto Pero no lo voy a hacer Porque si sorteo la cuenta Quiero que los 390 pavos Se lo gaste El que haya ganado Hola, aquí tiene el caballero negro Tú Dios, la dama real El Skull Trooper Dios mío Sí que tienes skins Hijo de mi vida Qué maldito cabronazo, tío ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!